Vale, queda 1 vs 8 Vale, yo vs 8 Bueno, pues ya estaría, ¿no? Hey, me da a todos, gente del Stai Soy MrKelod10 y he estado por aquí de vuelta por el canal En un nuevo vídeo de Fortnite Hoy, gente, ya estoy mejor del resfriado, la verdad Todavía estoy malo, todavía estoy tosiendo y tal Pero me encuentro mucho mejor, así que nada, gente Vamos a ir a tope a por directo Ya sabéis, todas las tardes en Youtube Y todas las noches en Twitch Y en principio, hoy, ¿vale? Van a sacar ya el nuevo modo de juego El de los playgrounds, ¿vale? El del patio de juegos, así que Esta noche estaremos por Twitch ahí jugando Y a lo mejor estaremos jugando con suscriptores, quién sabe Luego, gente, os quería decir una cosilla Mi perro acaba de abrir la puerta Y acaba de tirarme algún momento Me cago en todo Bueno, gente, no sé qué estáis diciendo Pero bueno, en fin Gente, os dejo con este vídeo, ¿vale? Está muy chulo Lo visteis ayer en el directo de Youtube Y pues es una partida en la cual me enfrento Uno versus ocho Y se decide la partida en un PvP muy intensify Entonces es una partida bastante chula, ¿vale? El nuevo modo de juego En el de 12 versus 12 versus 12 versus 12 versus... Vale, ya está La broma ya se ha acabado En fin Os voy a dejar por aquí mi Instagram, ¿vale? Porque nos queda muy poquito para los 10.000 seguidores De punto de estornudar, tío Me llora el ojo Me llora el ojo ¿Por qué? Ay, Dios mío Lo que está costado hacer la intro Bueno, gente Lo que os decía Gente, seguirme en Instagram Porque quiero llegar a los 10.000 seguidores allá Y poder hacerlo deslizar Y que podáis entrar por ahí en los directos Y a los vídeos Y estaría muy interesante Ya que hace poco hemos llegado a los 10.000 seguidores en Twitter Somos ya 10.500 Me gustaría llegar a los 10.000 en Instagram, ¿vale? Así que os voy a dejar por aquí un screenshot De mi cuenta oficial de Instagram Porque hay muchas cuentas falsas por ahí Y mucha gente pues se cree que soy esa Os voy a dejar por aquí mi cuenta Y nada, gente Si tenéis Instagram y me queréis ayudar a llegar a los 10.000 Os lo agradecería de corazón Así que nada, gente Ahora sí que sí Yo tengo con el vídeo Dejar un likeazo que os agradece muchísimo Y comentar lo que os ha parecido la partida Por los comentarios Nos vemos en el próximo Y ahora sí que sí Chao, chao Eh, a ver si lleva el cofre este No hay cofre Perfecto Tampoco hay armas Perfecto Uh, nice Bueno, tengo aquí Hay minis No hay ¿Qué pesado? ¿Por qué me sigue? Bro Pero piensa por el arma tú No venga por mí a pedirme cosas O sea, ¿sabes? Lootea tú mismo Nada, tío Creo que el tío está arriba, ¿sabes? No tengo material Muerto este Es muy buena, tío Era un crack El tío estábamos dentro Y también No Antes No No Lo 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 Tengo mats No mats Give me mats, please Ahí, ahí delante hay uno No tengo material, tío, para usar a ese señor Está caído este, tío No tengo material No hay, joder Han pasado todo, tío No hay material, por Dios Me ha quitado todos los materiales, tío, el de abajo, ¿sabes? Hola, Carlos Ay, Dios Eh, hay una cuenta atrás En la cámara, en la tele, ¿no? Lo que me habéis dicho antes, no lo he mirado Pero creo que había una cuenta atrás Me lo habéis dicho por ahí, por los comentarios antes Tío, estoy más resfriado, tío Qué asco, eh, lo juro Descobo, bienvenido Lo siento por... Habéis visto las llamas ninja, ¿no? Me he quitado el loot Ups Casi Toma, toma esto Voy a por la llama Buenas, Abel Bienvenido Pero tiene un tío Tienen cinco balas la escopeta No tiene cuatro, ¿no? No me habéis dicho que habían recortado las balas de la escopeta De... Me cago en todo, tío Ya se me ha puesto mal el... Espérate Es que... ¿Sabéis qué pasa? Que él... Como se me ha roto el control grip Lo tengo que poner al revés Para cuando yo avance hacia delante No se me quite, ¿sabes? Entonces se me ha girado solo, tío Joder La madera Vale, lo pillo madera, cierto Qué rabia Vámonos Buenas, Matías Con la suerte que tengo va a cerrar aquí El círculo ¿Sabes? Con la suerte que tengo Por aquí Hay un tío A ver, no es de nuestro equipo Uff, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Ok ¿Te gustan unas fuentes de letras cuando se acaban de hacer aquí? Eh... No sé A mí me da igual La fuente de letras, en verdad Es lo más... Yo qué sé Lo que menos importa Lo que sí que me molesta es eso Lo del tema de las trampas Que no lo hayan desbugueado todavía O sea, que no lo hayan parcheado, tío O sea, yo no veo normal que Este sea un PvP Le des rápido al círculo Le des dos veces al cuadra Para colocar la trampa Y se te cambia directamente a otra, ¿sabes? Tío, se te deja súper vendido Eso, imagínate que tienes puesto La plataforma de salto Y le das dos veces Para irte corriendo Porque hay... Yo qué sé Este está un tío ahí A una bala Te quieres ir rápidamente Y le das dos veces al cuadra Rápidamente Y te pone una trampa de pincho ¿Sabes? Es una puta mierda eso ¿Sabes? No sé por... No sé por qué No entiendo O sea, no entiendo No sé por qué No cambian eso O sea, no... No creo que sea muy difícil No creo que sea difícil Básicamente por el motivo De que... El cambio de trampa Es este botón No, espérate, perdón O sea, sí Es este botón Pero dándole a la trampa Y dándole aquí ¿Sabes? A la izquierda Entonces, si con este botón Cambia la trampa ¿Por qué cuando le das rápido Al cuadrado Te cambia también de trampa, tío? Mira, tengo otra trampa puesta A ver Supongo que no funciona Si no lo colocas, supongo Esperamos que es una basura eso Ahora en vez de cinco Te dan cuatro Ah, van, las cajas de munición Ah, van, lo que Engrubo aquí No, 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 no Vale, hay un tío aquí Vale, hay más de uno Muerto Madre mía Ese tío está súper tocadísimo Buah, está una bala, tú Mero sin bala No ha muerto Está muy muerta Muerto ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Eh! ¡Guau, no jodas! ¿Quién queda aquí? Pero, bro, bro, bro ¿Cuánta gente hay aquí, tío? Eh, no, tío No me hagas eso, tío Tío, que asco de arma, tío No curo O sea Venga, full team ¿Cuántos me he hecho? ¿Cinco, tío? GG GG Me llevo esto Me llevo esto Un mini-escudo, ¿sabes? Eh, y no sé dónde hay más cadáveres La verdad Creo que aquí dentro hay otro Si no me equivoco Ahí no hay nada What? No tiene nada este tío Bueno, pues nada Bueno, vamos Para que bajen más cositas Minis Y nos vamos Y estamos en la otra Maldita punta del universo Me parece bien Eh, un equipo de nueve Nos queda Bueno, pues nada, tío El equipo de nueve No ha muerto ni Han muerto tres solo, ¿sabes? Joder Están a muerte, tío, esa gente Un equipo de nueve, ¿sabes? Mira, hay un tío Madre mía, ¿qué es eso, tío? ¿Es el equipo de nueve o qué no? Son dos ¿Por qué me ha visto? ¿Posible? ¿Por qué no le entran las panas? Es una pregunta que me gustaría contestar, tío ¿Están un poco? ¿Están un poco? Os lo juro, eh Es que qué rabia Se me ha vuelto a girar, tío A ver A ver, quiero llegar Cuando llegue me lo pongo bien ¡Qué basura, tío! Joder Joder, como no hay peña aquí, ¿sabes? Madre de Dios La que he montado aquí, ¿sabes? No parecen malos estos Bueno, este de aquí atrás sí que parece... Vale Si os vais mejor Voy a curarme Voy a proceder a curarme Yo creo que por aquí no vendrá nadie más Tío, quiero poner esto bien, por favor Vale Dios, si lo tengo... ¡No! Lo he movido sin querer, tío Me cago en todo Vale, queda uno Versus ocho Vale Yo versus ocho Bueno, pues ya estaría, ¿no? Yo contra ocho, gente Me lo hago Easy Te imagino ¡Ay, Dios! ¡Buah! ¡No, tío! ¡El círculo! ¡Abajo! ¡Uno menos! ¡Qué al siete! Te dan seis Te dan uno tirado, ¿eh? Te dan cinco, creo Me están jugando la vida Los que están disparando Me de la otra punta Eh... ¡Buah! No me lo... Vale No me lo... No me lo... ¡Um! ¡No me lo hiciste! No me lo hiciste... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Me muero! ¡Oye! ¡Muy buena partida, tío! ¡Gracias!